Pero estas cosas hay que hablarlas y hay que decirle al pueblo que hay gente que está allá afuera tan dolida, tan sufrida por causa de lobos rapaces, lobos rapaces, por causa de gente que lo han engañado y ellos no quieren creer en otras personas, personas, personas. Escrito está, Mateo 4, verso 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. 16.30 AM, Revia Community Radio Station. Por eso nosotros en estos tiempos, el Espíritu de Dios nos sigue guiando y nos está revelando, alabado el nombre poderoso de Jesucristo, y nos está enseñando, hermano, que tiempos verdaderamente tú y yo estamos viviendo. 16.30 AM, Revia Community Radio Station. 16.30 AM, Revia Community Radio Station. 17.30 AM, Revia Community Radio Station. 17.30 AM, Revia Community Radio Station. hermano Paul Méndez. Espero su sintonía en postrerotiempo.org Detrás de la tormenta viene la calma Detrás de una nube gris hay un sol que brilla Detrás de un problema hay una solución Detrás de todo eso está el Señor Lágrimas cuantas lágrimas has derramado en tu vida recordando aquel camino viviendo en ti Lágrimas cuantas lágrimas has derramado en tu vida recordando aquel camino de perdición Esta es la programación de Cristo esta, esta, esta tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes caminar tú puedes tú puedes tú puedes es caminar, eso es mentira del diablo, no está a ser victoria, eso es mentira del diablo, no está a ser victoria, se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas, se caen las murallas. Y en las escrituras, en la palabra del Señor, en la Biblia es que nosotros encontramos vida eterna. Pelea, 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 tú puedes, tú puedes, tú puedes caminar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Sintonía en postrerostiempo.org. Aleluya, Dios bendiga al pueblo que está en sintonía, Dios bendiga a nuestros hermanos en Cristo, todo el cuerpo en esta hora del Señor, Aleluya. Esa es la iglesia, amén. Dios bendiga a los hogares que en esta hora están sintonizándonos a través de la radio, a través de la internet, los celulares. Alabado sea Dios, en esta hora, les habla hermano Paul Méndez, estamos aquí dándole la gloria a Dios, hermano, y toda la honra. Para traerle palabra en esta programación, escrito está, alabado el nombre del Señor, hermano. Oramos en esta hora para que este programa sea de bendición y que haga el Señor, a través de esta programación, gloria a Dios, su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora, creyendo y no dudando. Que tú a través de este programa, Señor, los hermanos que están enfermos, sanan. Aquellos que están pasando por depresión, sanan. Aquellos, bendito el nombre del Señor, que en esta hora están en sintonía, Padre. Y tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, en esta hora te pido por cada radio escucha. Te pido por mi esposa. Te pido por mis hijas. Por cada una de nuestras familias, Señor. Los familiares de los radio escucha. Donde quiera que estén en esta hora conectados, escuchando. Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Glorifícate de manera especial, Padre Amado, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La cual la gente y el impío y los pecadores siguen camino a la falsedad. Señor, yo te pido por cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Tuya es la gloria y toda la honra, mi rey. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la programación. Escrito está. Yo no escuché a nadie y entonces tuve que llorar. Detrás de la tormenta viene la calma. Detrás de una nube gris. Dios bendiga a mis hijas que también están allí en casita, ayudando a su mamá en la cocina. Compartiendo, compartiendo. Gloria a Dios en el hogar. Alabado en nombre del Señor. Ahora estaba dándole unas clases a mis hijas, a mi hija menor. Ya que pronto estará sacando su licencia. Alabado en nombre del Señor. Y que Dios, ¿verdad? Le ayude y siga a ella y la guarde en la calle, hermanos. Porque hoy día hay tantos locos en la calle. Y gente, hermano, apurada, corriendo de un lado a otro. Se llevan las luces rojas. Aquí hemos grabado todo eso, hermano. Tenemos la cámara allá afuera. Pendiente a los carros que suben y bajan. Bendito el nombre del Señor. Cuando no tenemos programas, tenemos la cámara. Alabado el nombre del Señor. Pendiente, ¿verdad? Ahí afuera. Y vemos los carros que estando la luz roja. Se van al carril contrario. Y siguen, no importándole los peatones. No importándole la ley. Gente que está viviendo a pura, hermano, en estos tiempos. Bueno, los tiempos se han cortado. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Saludamos los pueblos y los países que en esta hora están en sintonía. Por allá en New Jersey. En Sweden también. Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Dios que están. Y los amigos. Alabado el nombre del Señor. Señor que se conecta desde Sweden. Por allá. El sitio se llama Malmo. Allá en Sweden. En Sweden. Amén. Sweden. Así para pronunciarlo bien. Y Buenos Aires también en sintonía. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos. Allá en Buenos Aires. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tus bienes. Alabado el nombre. La cámara está acá. Vamos a tener que mover esa cámara del lugar para no darle la espalda. Ya mi hija me ha regañado dos o tres veces. Bendito el nombre del Señor. Pero estamos aquí hermano. Haciendo la voluntad de Dios. Y dándole la gloria al Señor. Vamos a mirar la cámara. Y estar pendiente siempre. Amén. En este día. Que hizo el Señor. Vamos a estar hablando. Y buscando la palabra. En Mateo. Capítulo 26. Ya breve le estaremos trayendo el verso. Pero si usted busca la Biblia. Esta profecía. Se cumplió en Jesucristo. Y sabemos que nuestro Señor. Hermano. Es el Mesías. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Allí derramó su sangre. La sangre del Cordero. Alabado el nombre del Señor. Que cayó y no abrió su boca. Y fue llevado hermano al matadero. Por ti y por mí. Bendito el nombre del Señor. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Estás agradecido con este día. Mira el aire. Ayer mi esposa me envía. Un texto diciéndome que. Allá en China. Están vendiendo. O Japón. Están vendiendo el aire. Embotellado. Algo que yo estaba. Diciéndole al pueblo. Que si el gobierno pudiera vendernos. El aire que nosotros. Tú y yo respiramos. También lo venden. Pues fíjate que ya lo están haciendo. Allá en Japón y China. En unos países. Y el aire que están vendiendo. Creo que viene de las montañas de Colorado. Aire puro. ¿Sabes qué? ¿Por qué están vendiendo el aire? Porque el aire que. Hay en muchos países. Como en México. Nueva York. En diferentes áreas. El aire que. Está contaminado por los automóviles. Grandes empresas. Hermano y amigo que me escucha. Nos está causando a nosotros. Miles de molestias. No tiene amigos. Y enfermedades. ¿Qué debemos de hacer hermanos? Buscar del Señor. Porque nosotros vamos para un lugar. Alabado el nombre del Señor. Donde el aire. El agua. Las flores. Los colores. Alabado el nombre del Señor. Todo. Es. Como era. En este planeta tierra. Antes. De que Adán. Desobedeciera. A Dios. Un lugar. Gloria a Dios. Celestial. Alabado el nombre del Señor. Donde. Usted y yo. Queremos estar. Donde el aire es puro. El agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver qué está pasando aquí. Que esto. De momento. Se prende. Aleluya. Vamos a. Gloria a Dios. Confirmando. Estamos. Transmitiendo en esta hora. Alabado el nombre del Señor. A través de. Postrerostiempo.org. Principiosdedolores.org. 1630amrevere.com. Bendito el nombre del Señor. También nos puede buscar a través de iTunes. A través de TuneIn. Ahí estamos confirmando. Amén. Está saliendo también a través de los celulares. Gloria a Dios. Dios bendiga a los pueblos. Los países. Verdad. Que estamos. Que están en esta hora conectaditos. Nos puede escribir a través de TuneIn Radio. Y también a través del chat. Que tenemos pendiente. En postrerostiempo.org. En postrerostiempo.org. Amén. Y estaremos saludando. Gloria a Dios. Eliezer. Que está también escuchándonos. Dios le bendiga. Allá en Argentina. Los hermanos de Argentina. Que también reportan sintonía. Dios le bendiga grandemente. Alabado el nombre del Señor. Los hermanos que también están a través de la internet. Alabado el nombre del Señor. Nos puedes escribir. Si no quieres escribirle en el chat. También tenemos nuestro correo electrónico pulsando en contacto. Y ahí tenemos la forma de cómo tú te puedes comunicar con nosotros. Enviarnos tu testimonio. Amén. El sábado tenemos la programación Open Mic. Micrófono abierto. Donde usted nos puede llamar y contarle al mundo entero lo que Dios ha hecho contigo. Lo que Dios está haciendo contigo. De donde Dios te sacó. Alabado el nombre del Señor. Porque hay mucha gente allá afuera que si no creen por la palabra. Van a creer. Dice la Biblia. Por tu testimonio. Por mi testimonio. Alabado el nombre del Señor. Saludo también a mi madre. Gloria a Dios que también está ahí conectadita escuchando. Alabado el nombre del Señor. En el día ella estuvo conmigo aquí presente. Hicimos un programa bien bonito de bendición. Dando testimonio hermano. Amigo que me escucha. Tenemos el DVD. Ese no lo vamos a subir a la internet. Tenemos el DVD aquí. Alabado el nombre del Señor. Una ofrenda hermano. Que usted y de esa manera ayuda a este ministerio. Amén. Tenemos espacio también para nuevos programadores. Alabado el nombre del Señor. Nuevos programadores aquí. Con solamente 25 dólares. Grabamos su programa. En P3. Flash. En DVD. Lo tenemos para grabarlo también en Blu-ray. Amén. Vienes a los estudios de postreros tiempos. Aquí tenemos espacio para nuevos programadores. O una cuota. Una ofrenda. Solamente de 25 dólares. Por una hora. Hermano. Por más de 7 páginas cibernéticas. Ahí estamos a través de Ministerio TV. Ministerio unido. Punto net. Estamos a través del 1630 AM. Un sinnúmero de subdomain. Que también tenemos. Para la gloria y la honra del Señor. iTunes. Tuning. Postreros tiempos. Principios de dolores. Eso es punto com punto org. En esa maná hay cuatro páginas. Plus. ¿Verdad? Las otras páginas que también nos retransmiten. Y por una cuota solamente de 25 dólares. Lo que le estoy diciendo al pueblo es que. AM está cayendo. FM está cayendo. Ahora la gente está conectada por la internet en sus celulares. A través de aplicaciones. Bendito el nombre del Señor. La cual nosotros nos proponemos en el 2016. Que postreros tiempos. Tenga también su propio app. AMEN. Y por cosas verdad. De finanzas. Es que no hemos podido. Comprar el app. Alabado el nombre del Señor. La aplicación. Para el ministerio. Son muchas deudas. Que están entrando. Estamos pagando la televisión. Estamos pagando la radio. Estamos pagando. El local. Donde estamos. No estamos en un sitio de gratis. Bendito el nombre del Señor. Estamos. En un local. Frente. Frente. De. El City Hall. El City Hall. En otros países. En Puerto Rico. Es. La plaza. De alcaldía. La plaza. La casa de alcaldía. Perdóname. La casa de alcaldía. Estamos. Frente. Frente. Donde pasan miles y miles de carros. Hermanos. Y está fuerte. Y está fuerte. Porque hoy. La gente. No quiere escuchar palabra de Dios. La gente. Tú ve. Buscándolo. Las cosas del mundo. Pachanga. Fiesta. Pero las cosas de Dios hermano. Y cuando venga el Señor. Y se lleve la iglesia. Y esté toda esa gente. Que dicen que tienen a Cristo. Pero. Sus hechos son otros. Bendito el nombre del Señor. Sus deseos son otros. Bendito el nombre de Jesús. Hermano. Las cosas del Señor. Jadecen. ¿Verdad? El mundo no las quiere oír. No las quiere ver. Bendito el nombre del Señor. Usted puede ver. Hermano. A través de la internet. A través. Cómo es el rating. Para una emisora mundana. Cómo es el rating. Sea televisión o radio. De una emisora. De sana doctrina. Porque. Si venimos a ver. Son emisoras que. Están predicando. Los llamados apóstoles. Que están. En un libertinaje terrible. Olvídate. Tanto las congregaciones. Como las emisoras. De salsa y merengue cristiano. Bendito el nombre del Señor. Tienen un rating. Mucho más que. Lo que se están guardando. Para el Señor. Y están viviendo. En sana. Enseñanza. Están viviendo. En santidad. Delante de la presencia de Dios. Hermano. La mundanalidad. Y las cosas. Que parecen al mundo. Eso es lo que a la gente le gusta. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a preparar un programa. Para que el pueblo vea. Bendito el nombre del Señor. El nombre del Señor. Como. Es el cambio. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál es el cambio? Porque es que la gente. Busca más las cosas. Que se parecen. A las que no son. Verdaderas. También vemos así. Que la gente compra. Algo. Que son copias. Porque no pueden comprarse. El original. Alabado el nombre del Señor. Y compran. Los artículos. Made in China. Una copia. Alguna. Algo que se asemeja. Pero no es. Ahora cuando tú buscas. Lo original. Lo bueno. Alabado el nombre del Señor. Lo puro. Alabado el nombre del Señor. Ahí es que hay una gran diferencia. Alabado el nombre del Señor. Así que les quiero decir con esto que. No todo el que dice. Señor. Señor. Heredará el reino. De los cielos. Usted tiene que ser puro. Usted tiene que ser original. No puede estar limitando a nadie tampoco. Ha alabado si al nombre del Señor. Se tiene que ser usted. Buscar a Dios. Mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras. Está cercano. Alabado el nombre del Señor. Saludamos también. A nuestro hermano. Santos Jack. Que también está. Fiel en sintonía. Mientras labora. Alabado el nombre del Señor. Creo que está. ¿Verdad? Los otros días estuvo en Quincy. Se comunicó con nosotros. Y a través de TuneIn. También tenemos algunos hermanos. Que nos están escribiendo. Bendiciones hermanitos. Muchas bendiciones. Bonito testimonio. Hermanito. Cómo se llama. Ese himno. Y quién. Alabado el nombre del Señor. Amén. Oye. Escucharon el testimonio. Son. Varios hermanos de. Que siempre están en sintonía. Amén. Julio Morino. Morino. Amén. Merino. Perdón. Julio Merino. También. Dios les bendiga. Saluda la programación. Alabado el nombre del Señor. En TuneIn nos escribe. Cómo se puede enviar. Julio Merino. Cómo se puede enviar la ofrenda. La ofrenda se puede enviar. Enviándola. Al 270. Broadway Avenue. Y también puedes entrar. A nuestra página cibernética. Postrerostiempo.org Ahí tenemos. El formato. De cómo usted puede. Con su tarjeta. De crédito. O de débito. A través de Paypal. Ahí tenemos. Un link. Que usted pone. La cantidad. Que usted quiere. Y la envía. Directo. A el ministerio. Yo estuve en el cielo. Gloria a Dios. Se inclinó y me lo mandó. Amigo. Alabado el nombre del Señor. Si me permiten. Un segundo. Tú estuve preso. Él me visitó. El mundo. No tiene amigos. Solo existe el odio. Gloria a Dios. Llaman y enganchan. No conocemos el número. Llaman y enganchan. Nos puedes escribir también a través de Tuning Radio. Amén. Escríbenos también a través de Tuning Radio. Ahí estamos. Dándole también la gloria. Dios. A través de todos esos medios. Hermanos. Queremos llegar. A cada uno de las almas. Alabado en New Jersey. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Que están. Sintonizándonos. Desde New Jersey. Argentina. Les saludamos. Conérico también. La familia Roldán. Allá en Conérico. Los pastores. También allá en Rhode Island. Dios les bendiga. Los hermanos de Rhode Island. También. En Iowa. También en Sintonía. En Arizona. También enviamos saludos a David Rodríguez. Alabado en nombre del Señor. La familia Rodríguez. Allá en Florida. También. Y quiero saludar a mis primos. La familia Hernández. Allá. Mis primas también. Y también sus hijos. Amén. Allá en Newport, Richie, Florida. Le envío saludos. Mi abuela. Y todos nosotros. Mi esposa Maribel. Todos les enviamos saludos. Alabado en nombre del Señor. También allá en New Jersey. Amén. Los que están allá en Puerto Rico. En Nueva York. También le enviamos saludos. A toda la familia en esta hora. Pastores. Evangelistas. Misioneros. Todos los hermanos. Gloria a Dios. Nos puedes llamar al 781-808-4080. Para saludar la programación. O también para la oración. Ahí estaremos pendientes de la llamada. Alabado en nombre del Señor. O también nos puedes escribir en el chat. Que tenemos en nuestra página cibernética. Postrerostiempo.org. Saludamos al pueblo de Rivier. Donde está esta poderosa emisora. Que le damos gloria a Dios hermano. Poquito a poco. Humildemente. Seguimos escalando perdaño. Y aquí. Sin hacerle daño a nadie. Amén. Solamente predicando la verdad. Tal y como está escrita hermano. Porque no podemos. Aunque yo tengo un amigo. Y no puedo predicar eso. Mira. Lo que diga el espíritu. Eso es lo que vamos a predicar. Porque aquí nosotros no venimos a buscar amigos. Aquí nosotros venimos. A que la gente se salve. Y deje su vana manera de vivir. Estás en las drogas. En la marihuana. En la cocaína. Que el Señor reprende el diablo. Los demonios. Estás atado. Y necesitas ser libre. Y eso. Gloriamente. Solamente Cristo. Te puede ayudar. Amén. No busques otros caminos. Los doctores. Ni no hay nadie. No hay médico chino. Que te saque de ahí. Solamente. Tu arrepentimiento. Tu reconciliación con Dios. Y que te arrodille. Diciendo. Dios mío. Perdóname. Cámbiame. Ah. Ahí subí un video. De un borrachito. Que le dieron el micrófono. En una iglesia. Y le dice a la iglesia. Mira. Pero. Yo quiero venir a la iglesia. Pero ustedes no me hablan. Ustedes no me dicen. No me invitan a la iglesia. Y me pasan por el lado. Voy a buscarlo. Y lo vamos a poner. En audio. Para que el pueblo escuche. Alabado el nombre del Señor. La voz. De este hombre. Y como. Dios usa. A un borrachito. A regañar la iglesia. A exhortarle a la iglesia. A llamar la iglesia a cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Porque hay gente que cruza la calle. Y no le dicen. Dios te bendiga. Yo quisiera encontrar un amigo en este mundo. Que me extendiera su mano. Sin esperar nada a cambio. Mi amigo. Que comprenda. Que somos seres humanos. Y que hemos sido estropeados. Por el vicio y el pecado. Que no sea dictado. Ni tampoco acusado. Y que nunca pase por alto. De que Cristo me levantó. Que sea un samaritano. Como lo manda el Señor. Y que tenga misericordia. De todo hombre pecador. Amigo. 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 Tan solo uno. Que cuando estuve en el suelo. Se inclinó y me levantó. Amigo. Amigo es Cristo. Amigo. Que cuando estuve preso. Amigo. El me visitó. El mundo. No tiene amigos. Solo existe el odio. Le pide en la falsedad. Despierta, Cristo es el camino Él es también la vida y la verdad Despierta, Cristo es el camino Él es también la vida y la verdad Momentos tan tristes fueron aquellos días Donde dejé a mi familia para no volver No escuché los consejos, yo no escuché a nadie Y entonces tuve que llorar Detrás de la tormenta viene la calma Detrás de una nube gris hay un sol que brilla Detrás de tu problema hay una solución Detrás de todo eso está el Señor Y no me miraba ni nada Y no me miraba ni nada Ya, pero aquí un man me dijo que Cristo podía cambiarme Ya, porque allá en la puerta todo el mundo me despreciaba Y no me miraba ni nada Le estaba pidiendo un pan y nadie me dio Ni un pan y una moneda Ya, pero aquí un man me dijo que Cristo podía cambiarme Ya, pero aquí un man me dijo que Cristo podía cambiarme Ya, yo quiero que Cristo me cambie ahora mismo Ya, será que Él me puede cambiarme Ya, yo quiero que Él cambie mi vida Porque ya estoy cansado de tantos palos, de tanta droga De tanto maltrato ya Y no tengo donde ir A la mía, ¿sí o no? Ya, bebé Yo bajo duermo debajo de los puentes Yo duermo en el suelo Y cada vez que llueve yo me mojo ya Pero, bebé Ustedes pasan por al lado mío y no me dicen nada Muchos pasaron por mi lado Y no me dijeron absolutamente nada Ni nada Ustedes pasaron por mi lado Y no me dijeron absolutamente nada Ni dicen nada Muchos pasaron por mi lado Y no me dijeron absolutamente nada Ni nada Ustedes saben, evangélicos Y ustedes como evangélicos Tienen que hablarme ya de Cristo Ya, porque yo también no me quiero perder Yo quiero también ser salvos como ustedes ya Yo no quiero que mi vida se pierda ya Yo estoy cansado de tanto palo, vale mía Bebé Yo le decía a man Que me dio el pan Que mi mamá es evangélica ya De la Pentecostal, un día de Colombia Ya Y yo también era evangélico Pero la droga me destruyó mi vida Ya, me destruyó totalmente No sé cómo estoy Ya Y yo sé que hoy él me va a cambiar a mí Ya Y él también, él sí va a quitar la vida Porque está decepcionado Porque no tiene a nadie Ni familia, ni nada Oiga, usted capaz de darme un abrazo Así en las condiciones en que estoy Ah, usted es capaz Bueno, ¿por qué no me da un abrazo pues? Es que yo me siento que me estoy muriendo solo Y nadie me ayuda Nadie me da un abrazo ni nada Porque estoy sucio Porque yo llego ya y todo el mundo me da la espalda Yo antes cantaba en las convenciones, en los retiros Yo era cristiano ya Yo quiero cantar No quiero recordar El tiempo que perdí Una amarga experiencia Que ha quedado atrás Mucho tiempo yo perdí En el mundo sin Cristo Triste y solitario No sabía dónde ir Pero un día no he esperado Se cruzó él en mi camino Cuando estaba desesperado En este mundo sin sentido Él me dijo ven a mí Yo te ayudaré Seré tu auxilio Tu guía Salvación Te daré Oiga ¿Por qué no viene todo y tú a ustedes? ¿Por qué no vienen todos para ver? Y demuéstreme si usted es cristiano Y yo quiero cantar a Cristo ya Para que él me liberte Para que él me ayude Señor, dame la salvación hoy Que yo no quiero Ay, vale, mía Usted me ayuda a cantar Que me arrodille Gloria, gloria a Dios, aleluya Hay poder en Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Hermano Puede usted abrir su corazón en este día Para los deambulantes Para los drogadistas Alabado el nombre del Señor, hermano Porque Cristo está a las puertas Y cuando el Señor Y cuando el Señor diga Subid acá Y el Señor nos llame A cuenta Y nosotros delante del Señor Señor, en tu nombre Predicamos en tu nombre Echamos fuera demonios Alabado el nombre del Señor Y que la contestación que el Señor sea Y diga Alabado el nombre del Señor Entra en el gozo de tu salvación Alabado el nombre de Jesús Pero hay muchos Dice la palabra del Señor Que en aquel día Le van a decir Señor, Señor En tu nombre Echamos fuera demonios Profetizamos Sí Muchos que profetizan Carro, casa Dinero, plata Oro Pero en aquel día Dios te va a decir Apartado de mí Hacedores de maldad Yo nunca os conocí Sí, sanaron la gente Porque la fe que ellos tenían Y la palabra del Señor Se va a cumplir En cada uno de nosotros Dios respalda su palabra Pero no respalda A los impíos No respalda A los pecadores Alabado el nombre Poderoso de Jesús Y en este día Alabado el nombre del Señor Es tiempo De que la iglesia Abra los ojos Espirituales Y vea Bendito el nombre del Señor Vea Como el pueblo Allá afuera Se está perdiendo Por culpa De lobos rapaces Gente que están Engañando al pueblo Alabado el nombre Poderoso de Jesús Que le están Quitando la plata El oro Profetizándole Cosas bonitas Con palabras Alabado el nombre Poderoso de Jesús Que le llenan La vista Cualquiera Hermano Los hipnotizan Los hipnotizan Hablándole cosas lindas Al pueblo Bendiciones Que va a hinchar Va grande Viene un trabajo Que te van a pagar Lo que tú nunca Alabado el nombre Del Señor Y cositas lindas Serás evangelista Pastor Hemos grabado A todos esos Falsos profetas A una pareja Cerca de por aquí En Lynn Massachusetts Vamos a decir El pueblo Le profetizaron Pastorado Al poco tiempo Cayó la iglesia En fornicación El pueblo Unos pa' aquí Otros pa' allá Y donde está La pareja Que le profetizaron Pastorado Ella volvió Con el marido Que tenía anterior Él se fue Él se fue Por allá En las vicios Del alcohol Alabado el nombre Del Señor Y puso en los medios Sociales Hacían Diecisiete pesos Perdóname Diecisiete años Que yo no me Me daba Una fría Escuche eso Diecisiete años En el evangelio Reconciliado Se aparta Y se va A beber cerveza Por falsos profetas Pastores Que los que hacen Buscando por ahí Es dinero Fama y fortuna Y no importa Si estás en el Mejor concilio El concilio Más reconocido Del área Del estado Del mundo Alabado el nombre Del Señor Así que el que esté Firme Vele que no caiga En tus propias Concupiscencias Hermano Vamos a hacer La voluntad de Dios Y la voluntad de Dios Es predicar la palabra Dar testimonio Salvar las almas Alabado el nombre De Jesús No es profetizarle Cosas lindas Al pueblo Y engañarlo Para quitarle El dinero Aquí tenemos Prueba De lo que yo estoy Diciendo Es verdad Esos DVD Están aquí Clapsurados Yo no voy A herirle El pueblo Con esa basura Falsos profetas Lobos rapaces Que el Señor Reprende El diablo Los demonios Bueno En esta Programación En este ministerio Bendito el nombre Del Señor Los pastores Los evangelistas Que vienen a predicar Aquí Predican con libertad Alabado el nombre Del Señor Aquí usted nos firma Un contrato Diciendo Que debes de decir Y que no debes de decir Alabado el nombre Del Señor Lo que el Espíritu Lo que el Espíritu diga Eso se va a decir Hay poder En Jesucristo Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Hermano Le damos gracias A Dios hermano Y vamos a la palabra Del Señor En esta hora Aconsejando El pueblo Vamos a predicar Las piedras Van a hablar Y hay eso Que estuvimos Escuchando nosotros Un cristiano Se apartó Si a ese corazón De carne Vuelve Y se pone De piedra Porque el corazón Vuelve y se pone De piedra Por apartarse De la oración Del ayuno De buscar De Dios Por culpa De la desobediencia Bendito el nombre De Jesús Y esos corazones Vuelven Y se ponen Como una piedra Y entonces aquí Estuvimos escuchando Una piedra Hablando Alabado Si al nombre De Jesús Ustedes escucharon Esa piedra Que habló ¿Por qué? Porque la iglesia Está acá ya Porque los hermanos No quieren predicar Porque los hermanos No quieren invitar A los drogadictos Al borrachito De la esquina A la iglesia Y le pasan Por el lado Con la frente En alto Y el gabán Puesto Y los zapatos De charol Alabado El nombre De Jesús Y entonces Esta gente Pues como Ve de la manera Que los cristianos Hoy día Están actuando Que le pasan Por el lado No los invita A la iglesia No le da Un bocado De comida Alabado El nombre Del señor Y prefieren Tirarla A la basura Bendito El nombre De Jesús Pero hermano Viene Gran calamidad Escapa De la ira Que viene Sobre el mundo Entero Porque de esta No hay quien Te salve Si tú Dejas a Jesús Si tú No obedeces La palabra Si no te dejas Usar De parte De Dios Para salvar A las almas Bendito El nombre Del señor Lamentablemente Te perdiste El viaje El viaje Al tercer cielo A nuestra Patria celestial Bendito El nombre Del señor Dios bendiga A los hermanos Que se conectan Desde Brasil Alabado El nombre Del señor Evangelista También Evangelista Ezequiel Nieves Dios te bendiga Dios bendiga Jeremías Alabado El nombre Del señor Desde Argentina Saluda También Como andan Les escucho Desde Argentina Paz De Dios Dice él A través De los chat Alabado El nombre Del señor Siempre Vamos a estar Leyendo Los chat En nuestros Programas En vivo Amén Vamos a estar Dándole lectura A los hermanos Y amigos Que se comunican A través De los chat A través De tuning También Gloria a Dios Así que vamos A la palabra Del señor En esta hora En estos minutos Que nos quedan Alabado El nombre De Jesús Y saludamos Los pueblos Y los países Amén Una vez más Que están Escuchándolo Gloria a Dios Vamos A A Mateo Capítulo 26 Gloria A Dios Dios es bueno El compromiso Que tú Debes tener Es con Dios No es con el hombre No es contigo mismo Primero con Dios Luego tu familia Amén Tercero El ministerio Tercero La congregación Amén Primero es con Dios Antes que todas las cosas Mateo 26 Dice la palabra Del señor Nos puede llamar 781-808-4080 Amén Dice la palabra Del señor Seguidita El verso Número 31 Gloria a Dios Bajamos la música Reverencia En esta hora Padre celestial Te damos gracia En esta hora Señor Paseate Espíritu Santo Glorificate Jehová De los ejércitos En cada uno De nosotros Señor En el nombre De Jesús Dice la palabra En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y cuando Hubieron Cantado El himno Salieron Al monte De los olivos Entonces Jesús les dijo Todos Vosotros Os Escandalizaréis Escandalizaréis Perdón De mí Esta noche Porque Escrito Está Heriré Al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán Disparcidas Padre Te damos gracias Señor En esta hora Bendice Padre amado El pueblo Que está en sintonía Unge Mis labios De barro Para predicar Tu palabra Señor Con denuedo Glorifícate Padre amado En esta programación En cada radio Escucha Padre amado Hermanos Y amigos Que están en sintonía Tócale su corazón Padre amado En esta hora Sana sus cuerpos Si están enfermos Liberta Padre amado Aquellos que están Pasando por depresión En esta hora Reprendemos Y echamos Y echamos fuera Jehová Todo lo que impida La bendición Para tu pueblo Señor Que te sigan Obedeciendo Guía a los espíritus Santos En el nombre Poderoso De Jesús Vamos a predicar Tu palabra Señor En esta hora Y que caiga En tierra fértil Señor Y que dé fruto Al cien Al sesenta Y al treinta En el nombre De Jesús Amén Y amén Amigos y hermanos Que me escuchan En esta hora Esto es una profecía Cumpliéndose En Jesucristo Que el pueblo Se iba a escandalizar Ellos venían De estar gozosos Amén Contento Alabado el nombre Del Señor Cantando himnos Alabado el nombre De Jesús Fíjate Alegría Fiesta Alabado el nombre Del Señor Gozoso Estaban todos Cantando himnos Y el Señor Les dice Que se van A escandalizar Pero por qué Se iban a escandalizar Porque iban a herir A Jesucristo Le llegó la hora De morir por ti Y por mí Bendito el nombre De Jesús Y es tiempo Hermanos De que nosotros Esta palabra Que estamos leyendo La vivamos En nuestra vida Se escandalizaron O no se escandalizaron Pedro se escandalizó Todos salieron Corriendo Alabado el nombre Poderoso De Jesucristo Huían Negaban a Cristo Y la gente Los reconocían Y ahí podemos ver Hermano Bendito el nombre Del Señor Si nosotros Seguimos leyendo En la palabra De Dios Dice Esta noche Porque escrito Está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán Dispersadas O sea Se fueron Unos para el norte Otros Para el sur Unos para el este Y otros para el oeste Y el evangelio Comenzó A ser predicado A las naciones Bendito el nombre Poderoso de Jesús Pero Cristo Le había dado Unas órdenes A los apóstoles Y era Que permanecieran Allí Bendito el nombre Del Señor Porque en pocos días Después de la muerte De Cristo Según los expertos Según los comentaristas Pasaron algunos Treinta Cuarenta días Alabado el nombre De Jesús Gloria a Dios Que Cristo Después que resucitó Le dijo Que permanecieran allí Y ellos No se quedaron callados Ellos estaban Predicando la palabra Del Señor A los primeros Dos o tres días Que Cristo Todavía estaba En el centro De la tierra Rescatando a aquellos En el seno De Abraham Estaban los apóstoles Azorados Como decimos En Puerto Rico Estaban asustados Escondidos Porque estaban Buscándolo Bendito el nombre Del Señor Y ellos se escondieron Tuvieron temor Oye Mataron a Cristo Y ahora Que vamos a hacer Pero sabes que Cristo resucitó La tumba Está vacía Alabado El nombre Del Señor Y se les apareció A ellos Gloria a Dios Por 40 días Con prueba Dejándoles saber Y esa confianza Hermano Que tenían Para con el Señor Y esa fe Y esa fe De ellos Siguió Creciendo 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 Y bienaventurado Tú hermanos Que crees Sin ver a Jesús Bienaventurado Este servidor Que creemos Predicamos Las buenas nuevas De salvación Sin ver a Jesús Sin tocar a Jesús Sin caminar con Jesús Físicamente Físicamente Estamos hablando Porque espiritualmente Aquí está Dios Dios está contigo Como poderoso gigante Y no te va A abandonar Nunca No dudes Alabado el nombre Del Señor Dios está contigo Alabado el nombre Del Señor Después que tú Te mantengas En obediencia Vamos a aclarar esto Si porque Hay gente que predica Bendición Bendición Y los hermanos En fornicación En adulterio Son unos borrachos Son unos mal hablados Se pasan airados Con coraje Con la gente Bendito el nombre Del Señor Con ellos no está Dios Con esa gente Así está el diablo Y nosotros tenemos Y sabemos Y reconocemos Que a la vez Que nosotros Nos apartamos Del pecado Reconocemos a Cristo Como nuestro Único y exclusivo Salvador Como el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos Nos tenemos que apartar Del alcohol De la bebida De las fiestas del mundo Hermano Somos una nueva criatura Por eso es necesario Que muchos Nazcan de nuevo Del agua Y del espíritu Para que reconozcan Que esto no es solamente Decir Que yo soy cristiano Porque voy los domingos A la iglesia No Tú vives una religión ¿Ves? Y tienes que apartarte De la religión Tienes que apartarte Del mundo Tienes que apartarte Del alcohol De las drogas Bendito el nombre Para que diga Cristo vive en mí ¿Ves? Entonces Porque no le podemos Servir a dos señores A uno de los dos A uno de los dos Tú aborreces Si haces lo malo Bebejón y cerveza Y te pasas prendiendo vela Y te pasas haciendo Lo que a Dios No le agrada Mira Al que tú aborreces Es a Jehová De los ejércitos ¿Por qué? Por desobediente Por impío Bendito el nombre Del Señor Por idólatra Por tantas cosas Hermanos Que vienen a nuestra vida Ese es el Señor Tuyo El Señor Que desobedeció Desde el principio Bendito el nombre De Jesús Aquel que le hizo La guerra A Jehová De los ejércitos En el cielo En el cielo Que tuvo celo Bendito el nombre Del Señor Y por eso Los que sirven A Dios Los que han recibido A Cristo Como su único Y exclusivo Salvador Obedecen La palabra De Dios Y fíjate Mira cristiano Hermanito Que me escucha Dios no puede Ser burlado Si tú estás Sembrando Cizaña Si tú estás Sembrando Cosas que a Dios No le agrada Que te está diciendo La palabra Que te apartes De eso Eso mismo Tú vas a cosechar Mentira Engaño Calumnias Bendito el nombre Del Señor Tenga Mucho Cuidado Alabado El nombre De Jesús Y aquí podemos Nosotros Seguir leyendo El verso 32 Dice Pero después Que haya Resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Escuche esto Que después Que resucitare Iba a ir Con ellos Delante A Galilea Respondiendo Pedro Le dijo Aunque todos Aunque todos Se escandalicen Se escandalicen Todos se escandalicen De ti Yo nunca Me escandalizaré Y fue el primero Fue el primero Que se escandalizó Alabado el nombre Del Señor Que lo negó Usted conoce La historia Si usted lee La Biblia Y no solamente Porque la escucha Sino que Tenemos que Hacer hacedores Y no solamente Oidores Amén Tenemos que leer También la Biblia Tenemos que ponerla Por obra En nuestras vidas Hechos Alabado el nombre De Jesús Amén Si dice que Los borrachos No entran Al cielo Y yo escuché Y lo leí También Bueno Pues que yo tengo que hacer Dejar de beber Si dice que Los fornicarios No entran Al reino De los cielos Pues tiene que Dejar de fornicar Si dice que Los idólatras No entran Al cielo Bueno Pues tiene que Coger los muñecos Y todo lo que tiene Y toda la acera Y todos los dioses Que tiene Bendito el nombre Del Señor Y dejarle De hablarle Y de orarle De rezarle Porque Esto es así Hermano No estamos en guerra Queremos que usted Se salve Le estamos predicando La verdad Bendito el nombre Poderoso de Jesús Amén Predicándole a usted La verdad La idolatría Y podemos ir Un poco más allá Femeninos Hombres Que Que hacen Las cosas Que las mujeres Están supuestos a hacer Bendito el nombre De Jesús Homosexuales Tampoco Hay iglesias Hoy de homosexuales En diferentes partes Del mundo Hay pastores Homosexuales Hay pastoras Lesbianas ¿Por qué? Porque la palabra Se va a cumplir Hermano Estamos viviendo En los últimos tiempos Y si nosotros No miramos al cielo Dice la Biblia Alzar Que alcemos Las cabezas El tiempo De que La iglesia Camine Mirando Para el cielo Y no mirando Para el mundo Mira Para el cielo Y busquemos Por donde Viene el Señor Porque Cristo Verdaderamente Está a las puertas Mira para arriba Si es mejor Mirar para arriba Que para abajo Amén Alzar vuestras cabezas Bendito el nombre Del Señor Pero quien dijo esto Quien profetizó Esto De que el pueblo De que los apóstoles De que todo el mundo Se iban a escandalizar Y se iban Y las ovejas Se iban a esparcir Bendito el nombre Del Señor Aquí la Biblia Me lleva Bendito el nombre De Jesús A la persona Que dijo esto Y podemos ver Zacarías Capítulo 13 Verso 7 Despierta Despierta Espada Contra mi pastor Y contra el hombre Compañero mío Declara el Señor De los ejércitos Heriré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Y volveré A mi A mi mano Los pequeños Bendito Pero Quienes son los pequeños Hermano Gente Que no se están poniendo Títulos En estos tiempos Porque empiezan Como hermanos Y de momento Son adoradores Después de adoradores Mira Mira como se levanta el ego Después de adoradores Son Profetas Después de profetas Entran Al apostolitis Al apostolado Son apóstoles O sea Van por títulos Van subiendo Bendito el nombre Del Señor Creo en los profetas Si Cuando el Espíritu Santo Los toma Y profetizan En el nombre Del Señor Llenos Del Espíritu Santo Pero eso De que Me llamo El profeta Fulano De tal Profeta Fulana De tal Hermano A mi me han Profetizado Profetas Y cuando Pasan Dos o tres años Hermano Las profetas Que me profetizaron Están en En una playa En bikini En Florida De una pieza O de dos Bikini De una pieza O de dos Y después uno dice Wow Pero que Que le pasó A la profeta Que le dio calor Y se fue Para la playa Y hemos visto Hermano Hemos visto Que dicen Que son Pero no son Alabado el nombre De Jesús Así que Zacarías Profetiza Porque estos Si eran Profetas De Dios Alabado el nombre Del Señor Profetas mayores Profetas menores Se cerró Ya ese título De profeta Lo tienen Ellos Y si nosotros Buscamos Vamos a buscar Zacarías Y vamos a leerlo En Reina Valera Bendito el nombre Del Señor Rapidito por aquí Gloria Gloria a Dios Santo Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Hay poder En el Señor Ezequiel Gloria a Dios Si me permiten Un segundo Hay poder En el Señor Gloria a Dios No tengo los lentes Conmigo Bendito el nombre Del Señor Si me permite Vamos a buscar Aquí seguidita Le leemos eso Y hacemos el llamado Gloria a Dios Zacarías Dije Capítulo 13 Verso 7 Verso 7 Dice la palabra Del Señor Levántate Oh espada Contra el pastor Y contra el hombre Compañero mío Dice Jehová De los ejércitos ¿Quién era ese pastor? El pastor De los pastores Jesucristo ¿Quién era ese hombre Compañero mío? Jesucristo El hijo de Dios El verbo Que se hizo carne Alabado en nombre Del Señor Heriré al pastor Y serán dispersas Todas las ovejas Y haré volver Mi mano Contra los pequeños Y acontecerá En toda la tierra Dice Jehová Que las dos terceras Partes serán Cortadas En ella Y se perderán Más la tercera Quedará En ella Y meteré En el fuego A la tercera Parte Y los fundiré Como se funde La plata Y los probaré Como se prueba El oro Él invocará Mi nombre Y yo Le oiré Y diré Pueblo mío Y él dirá Jehová Es mi Dios Padre Te damos gracias Señor En esta hora Señor Te pedimos Padre Amado Que los hermanos Que están en sintonía Aquellos que están Escuchando Jehová Si ellos tienen Alguna necesidad Padre Amado Si están enfermos Sánales Jehová Que ellos Clamen a ti Jesús de Nazaret Que eres el único Que intercede Por nosotros Padre Amado Gracias te damos Por tu hijo Jesucristo Gracias te damos Por tu espíritu Santo Que nos sigue Aconsejando Que nos sigue Llevando Que nos sigue Guiando Dándonos Palabra De aliento Padre Amado Te damos Gracias Señor Por el Consolador El Espíritu Santo Te pedimos Señor Por aquellos Que todavía Jehová No han Hecho Esa oración De fe Que no Tienen El Espíritu De Dios Que todavía No se Han Nacido De nuevo Yo te pido Por ellos Padre Amado En el Nombre De tu Hijo Jesucristo El cual Intercede Por cada Uno De nosotros Ayúdanos Señor A hacerte Fiel A seguir Padre Amado De día Y de noche En el Nombre De Jesús Amén Gracias Te damos Por este Pueblo Señor Si hay Algún Alma Que en Esta Hora Quiere Hacer La oración De fe Quiere Reconciliarte Bendito El nombre Del Señor Quiere Recibir A Cristo Como tu Único Y Exclusivo Salvador En esta Hora Estás Arrepentido De tus Pecados De tu Vana Manera De vivir De la Idolatría De la Borrachera De la Fornicación Bendito Un hombre De Dios Una mujer De Dios Alabado En nombre De Jesús Y que Estas señales Te sigan Que sane A los Enfermos Que liberte A los Cautivos En su Nombre Alabado En nombre Del Señor Profetiza Y le dice A la gente Bendito En nombre Del Señor Que es lo Que tienen Que hacer Para ser Salvos Ser lleno Del Espíritu Santo En estos Tiempo Mira Haz esta oración De fe Conmigo Dile Padre Celestial Estoy Arrepentido De todos Mis pecados Reconozco Que soy Un pecador Y no soy Digno De ser Llamado Tu hijo Pero en esta Hora Señor Yo te recibo Como mi único Y exclusivo Salvador De mi alma Señor Escribe Mi nombre En el libro De la vida Lávame Con tu sangre Aquella Derramada En la cruz Del calvario Señor Gracias Por perdonarme Señor Bautízame Con tu Espíritu Santo Y fuego Y que me guíe A toda verdad Y a toda justicia En el nombre De Jesús Amén Y amén Gracias Señor Si hay algún Alma que hizo Esta oración Conmigo Tenlo Por seguro Que hay fiesta En los cielos Dice la palabra Del Señor Que cuando Un alma Se reconcilia Cuando un alma Recibe a Cristo Como su Salvador Hay fiesta En los cielos Dios te bendiga Grandemente Si quieres Visitarnos Frecuentemente Postrerostiempo Punto Org Y también Estamos a través De principios De dolores Punto Org Visita nuestra Página Cibernética Si quieres Hacer una Ofrenda De amor Ahí también Tenemos Un logo Que dice Paypal Y ahí En Paypal Usted puede Enviar Lo que el Señor Ponga En tu corazón Para nosotros Seguir adelante Llevando Las buenas Nuevas De salvación Dios te bendiga Grandemente Dios te guarde Apoya En los programas De este ministerio Que yo sé Que son De gran bendición En nuestra Página Cibernética Ahí hay Información De los días Que tenemos Los programas En vivo Y en directo Dios te bendiga Grandemente Dios te guarde Se despide Este servidor Pastor Evangelista Ministerio Postrerostiempo Paul Méndez Por la gracia Y la misericordia Del Señor Estamos ubicados En el 270 Broadway Avenue Riviere Massachusetts Si no tienes Donde congregarte Haz esta Tu congregación Amén Sana Doctrina Only Dios te bendiga Sana doctrina Solamente Es lo que predicamos Y es lo que queremos Seguir predicando No hay otra doctrina Dios te bendiga Y Dios te guarde Padre te damos Gracias Señor En esta hora Te doy gracias Te doy toda la gloria Bendice Restaura Sana En el nombre de Jesús Gracias por esta radio Escucha Señor Gracias Señor Por lo que nos están viendo A través de la página De internet Ayúdanos Padre Tú conoces La necesidad De cada uno de ellos Gracias Señor Por tu apoyo Y el apoyo De cada uno de ellos Gracias Señor Bendice a mis hijas Mi esposa Mi familia Mis hermanos Mis amigos En el nombre de Jesús Amén Y amén Tuve que llorar Detrás de la tormenta Viene la calma Detrás de una nube gris Hay un sol que brilla Detrás de tu problema Hay una solución Y detrás de todo eso Está el Señor No me guiaba ni nada Y le estaba pidiendo un pan Y nadie me dio Ni un pan Ni una moneda ¿Me entiendes? Ya pero Aquí un man me dijo Que Cristo podía cambiarme Ya Y bebé yo quiero cambiar Yo quiero que Cristo me cambie Ahora mismo Ya Será que Él me puede cambiarme Ya Yo quiero que cambie mi vida Porque ya estoy cansado De tanto paro De tanta droga De tanto maltrato Ya Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Caminar Puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso es mentira del diablo No estás en victoria Eso es mentira del diablo No te haces victoria Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas Se caen las murallas